Esta granja producirá tridentes, conchas de nautilus, tinta negra, cañas de pescar, más de 40 niveles de experiencia por hora y hasta lingotes de cobre. Y les prometo que es súper fácil y bastante eficiente. Y si se preguntan que para qué necesitan tantos tridentes, lo único que les tengo que decir es que la mayoría de las granjas utilizan esta herramienta esencial en el mundo técnico. Y aunque no sea la granja más barata que exista, vale la pena. Se los garantizo. Así que sin más que esperar, comencemos con este tutorial. Empiecen a la altura 119 con una pequeña plataforma con dos cofres dobles arriba de ella. Tolvas arriba de estos cofres dobles, seguido por un bloque sólido enseguida de estas tolvas. Pongan rieles en la parte de arriba de estas tolvas, como ven en el ejemplo, y bloques sólidos adjuntos con ellos. Pongan bloques sólidos alrededor de los rieles, seguido por cuatro carros con tolvas. Tapen la plataforma marcando el centro de ella y pongan pistones y bloques sólidos, justo como se los muestro en este ejemplo. Pongan bloques sólidos en la línea justo abajo de los pistones, todo alrededor. Ahora prosigan a poner bloques sólidos detrás de cada uno de los pistones, seguido por dos repetidores y dos polvos de redstone apuntando todo hacia la misma orientación. Esto les dará una secuencia perfecta para su matador con tridentes. En una esquina pongan dos bloques temporales, quiten el de arriba, pongan un observador apuntando hacia abajo, remuevan el otro bloque temporal y esto prenderá su matador. Detrás del bloque adjunto con el pistón pongan tres bloques temporales, quiten dos de ellos, pongan un pistón pegajoso apuntando hacia el matador, dos bloques enseguida del pistón pegajoso, remuevan el bloque tocando el pistón y pongan una antorcha de redstone en el espacio. Ya que agreguen un botón a este bloque, este será su botón de apagado. Agreguen una palanca en la cara del observador para prender el matador. Ahora prosigan a construir un pilar de 20 bloques de alto. Este pilar tiene dos funciones, la primordial es poner la plataforma dentro de la distancia de espaneo y la segunda es debilitar a los ahogados lo suficiente para matarlos más rápido. No olviden que el material de esta granja es irrelevante. Y con eso, la primera plataforma va a tener una dimensión de 18x18. Usen la técnica que ustedes deseen, solo asegúrense que la plataforma esté 100% centrada con la torre. Ya con esa plataforma terminada, agreguen una pared alrededor de tres bloques de alto, pero pongan atención y no vayan a invadir la superficie de su plataforma con esta pared. Vengan a la esquina y pongan bloques de esta manera. Esto es para ayudar con el flujo de agua ya que ésta sea agregada. Ahora, repitan este mismo proceso en las cuatro esquinas. En este paso, agregarán más plataformas a su granja. Estas tendrán una dimensión de 8x18. Pongan atención de la manera que están colocadas. Ya con esas plataformas construidas, agreguen una pared de 2.5 bloques de alto, o en otras palabras, dos bloques y una loza para prevenir el espaneo de mobs terrestres. Lleguen justo al centro de su construcción y pongan puertas de vallas justo como se los muestro aquí. Asegúrense que estén abiertas. Ahora, en las cuatro esquinas, justo al nivel de las plataformas superiores, van a poner puertas de vallas justo como se los muestro en el ejemplo. Esta parte de la construcción es muy delicada y necesita estar hecha precisamente como se los muestro aquí. Y esto es solo para controlar el flujo de agua correctamente. Cada esquina llevará 5 en una pared y 4 en el eje opuesto o en el eje que toca esa misma esquina. Simplemente sigan el ejemplo y eso los voy a poner en un buen camino. Ya con todas las vallas en su lugar, vengan a llenar su plataforma inferior con agua. Recuerden que el agua se esparce de una manera automática y no hay necesidad de cientos de cubetas para lograr este efecto. Lo que tienen que asegurarse es que cada uno de los espacios sea un bloque entero de agua. Y la razón que necesitan que sea bloque entero de agua es que ya que agreguen los andamios, cualquier espacio que no tengan un bloque entero de agua va a permitir que mobs terrestres se hagan spam dentro de él. Aquí es donde se pueden asegurar que llenaron con agua bien su plataforma. Ahora, arriba de los bloques de las esquinas, vengan, pongan andamios y una cubeta de agua dentro de cada andamio. Si ven un mob terrestre hacerse spam en su granja, hay una posibilidad muy grande que sea gracias a estas esquinas y que se les haya olvidado poner una cubeta de agua dentro de alguno de estos andamios. Ya con esas esquinas terminadas, van a repetir el proceso que hicieron con la plataforma inferior, pero ahora con todas las plataformas superiores, el cual es inundar la plataforma con bloques enteros de agua, seguido por colocar andamios en la totalidad de ella. Con la diferencia que van a agregar una sola línea de bloques de agua en la pared exterior de esta plataforma. Esto va a inundar sus plataformas de una manera perfecta y justo al ras de su zona de matanza, como pueden observar en el ejemplo. Y como último paso de filtro de agua, agreguen una cubeta de agua en cada una de esas esquinas, arriba de los andamios, como se los muestro en el ejemplo. Y con esto su granja está técnicamente terminada, pero con esta configuración solo va a funcionar de noche. Para arreglar este pequeño problema, repliquen el perímetro externo de su granja a 12 bloques arriba de su pared exterior. Y ya con este perímetro replicado en el cielo, llenen todo el centro de este perímetro con hojas de cualquier tipo. La razón que tiene que ser hojas estrictamente es porque las hojas opacarán la luz, mientras a la vez siguen siendo un bloque transparente. Si usan bloques sólidos para crear oscuridad, los ahogados no se harán spam dentro de sus plataformas en lo absoluto. Y para ayudar con este spaneo, también pueden ampliar el techo de su construcción cuatro bloques hacia todos los extremos como les muestro aquí. Esto es solo para hacer la área más oscura y así incrementar el spaneo de los ahogados. Pero simultáneamente, esto creará una plataforma, la cual tendrán que iluminar para evitar algún problema con el mobcap de la región. Y si no tienen tridentes para su matador, pueden hacer un pequeño agujero en la pared y matar ahogados manualmente para conseguir un tridente. Tengan en mente que este no es el lugar de AFK de la granja. El lugar de AFK de la granja es en el nivel 119 abajo de la plataforma. Pero igual este lugar lo pueden usar temporalmente para conseguir un tridente si es necesario. Pueden hacer una puerta doble como les muestro aquí. Realmente no importa cómo lo hagan, pero este es el último paso para su granja. Tiren los tridentes dentro de él y listo. Disfruten sus resultados. Pero bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Realmente espero que hayan disfrutado de este tutorial. Y si tienen alguna opinión acerca de la cinematografía de este episodio, por favor díganme en los comentarios. Ya que esto es un poco diferente a lo que hago normalmente. Este mundo estará en la descripción para descargar. Mi nombre es Mucho Gusto. Y como siempre, fue un gusto en verlos. Chao. Mucho Gusto. Gracias.